¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué puto grande! ¡Muchas gracias, loco! Se le ha ido a la puta olla, ¿eh? Se le ha ido a la puta olla ¡Hostia! ¡Es que se solapan las alertas! Mira, Pelos Matías... ¡Me cago en la puta Ryoku! ¡Qué puto grande eres! Tío, tengo que arreglarlo en las alertas Se solapan y me está tilteando Muchas gracias, tío Ryoku, de verdad, infinitas infinitas gracias, tío, infinitas gracias Diez putas suscripciones Hacía tiempo que no se basaba por aquí el Ryoku No pasa nada, ¿vale? Ya sabéis que, joder Podéis estar todo el tiempo que queráis sin venir No pasa nada, coño No es una obligación Tampoco es una obligación suscribirse ni nada por el estilo Pero, oye Cuando volvéis así con este cariño me abruma, tío Me abruma mucho Muchas gracias, de verdad Ryoku Espero que hayas vuelto de un retiro bueno Que no haya sido nada malo Que estés bien Muchas gracias, de corazón Y la primera partida va a ir por ti, ¿vale? El incauto de Ian No me va a joder Me cago en la puta En fin Vamos a hacer un grid con un alter Me ha gustado la idea Vamos a hacer un grid con un alter Así desbloqueamos una carta reverso, ¿vale? ¿Qué pasa con Marbella? Bueno, lo que quería comentar de Marbella es que ya tengo más o menos el personaje pensado ¿Vale? Voy a ser de canario De lo que soy yo Voy a ser de canario Posiblemente Se va a llamar Tanausu El personaje Le van a decir negro Y... Crypto.com Y voy a llegar un poquito solo, tío Me siento un poquito solo La verdad En el servidor Voy a entrar un poco solo Pero bueno Nos las apañaremos, ¿vale? El día de ayer Que te regalaron tantos subs Me puse la prueba del Prime Y la verdad No me deja regalarte aún el Prime No pasa nada, Tiago Cuando te lo deje Si me lo quieres dar Encantado Yo de recibirlo May, bonita, ¿cómo estás? ¿Tú con quién jugamos? Con Lilith Va, con Lilith Entonces, Marbella Vice Puede ser una oportunidad brutal Para conocer gente Hacer contactos Pasarlo bien Encontrar algún juego nuevo Que me acabe gustando Porque te digo una cosa Nada me satisfacería ¿Cómo se dice antes? Rompemos la run Rompemos la run Nada me satisfacería Me cago en la puta ¿Cómo se dice? ¿Cómo se conjuga? Satisf... Bueno, eso Que que me guste GTA, tío Y traer nuevo contenido al canal Me encantaría, tío Satisfaría, ¿no? Creo, ¿no? Satisfacería, ¿no? Tania, Bella, ¿cómo estás? Pero... Satisfacería La verdad que me gustaría mucho Que me guste, tío Me gustaría que me guste Valga la redundancia ¿Sabes? Engancharme a Marbella Vice Puede ser la hostia, tío Puede ser la hostia Ahí tienes, Papu Sigue haciendo tu contenido Como hasta ahora Muchas gracias, Kasu Un fuerte abrazo, tío Gracias por estar aquí Gracias por ese puto Prime De tres meses Porque... El GTA Es uno de esos contenidos, tío En el que te tiras horas Pero horas, ¿sabes? Jugando Y no te das cuenta Te pasan los streams volando Entonces puede molar mucho Atraer gente nueva también Eh... Interactuar con nuevos Creadores de contenido Tiene que molar un montón Y espero que me guste, tío Espero estar a la altura, la verdad Espero estar a la altura, tío Bueno A ver, tengo el de 20, chicos Si perdemos esta run Ryo regala... Ryo regala otros 20 subs Pues eso ha dicho, eh Algo de eso ha dicho Vale, no vamos a coger nada, ¿vale? Aunque hay que buscar la batería Gente, está un poco alto ¿Se escucha bien? Me gusta mucho este personaje, eh Está perfecto ¡Chao! Un momento Un momento, amigo mío No sé qué se ha suscrito Ahora lo miro ¡Ay, por favor! ¡Jerier! Que no está difícil ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Mayday! Lo está haciendo perfecto, coño Joder, hay muchas cosas en el suelo, tío Ahora miro quién se ha suscrito ¿Vale? Perdón Vamos a respirar tranquilos, coño Vale, por fin ¡Cojones! Panda Muchas gracias por ese Prime Bienvenido, bienvenido Un fuerte beso Y un abrazo, baño Metes el formulario, eh Muchas gracias, Marangelo ¿Qué, cosa? Dale, Rieku Es una oportunidad enorme Darse a conocer más Y estar en contacto con más gente Claro, Diego Exactamente Es eso, tío Es que es eso Porque puede ser una oportunidad muy buena Yo tengo miedo O sea, no os voy a mentir, ¿vale? O sea, no os voy a engañar A mí Marbella Vice Me da miedo Me da pánico Porque nunca he roleado Nunca he hecho nada parecido Nunca he interactuado Así con otros creadores de contenido En tiempo real Creando, pues eso Un roles Creando tramas No, no tengo ningún tipo de experiencia Me da un poquito de miedo Llegar y estar solo ¿Vale? Y no encontrar nadie con quien interactuar Nadie con quien me lo pase bien Nadie con quien desarrollar un personaje Me da miedo empezar O sea, honestamente Porque yo iba a entrar con Bueno, voy a entrar con Garmy Con Barry Con algún que otro conocido más Pero ellos se han montado Su película aparte Y me siento un poco aislado O sea, me siento un poquito solo Entonces, no sé Voy a empezar solo No sé con quien interactuaré Me buscaré algún Mutual Y intentaré hacer cositas Y desarrollarme Buscar gente Acoplarme en historias No sé cómo voy a hacerlo, tío La verdad que no tengo ni idea Pero me apetece que me guste Me apetece que me guste Me apetece estar a la altura, tío Y a ver qué pasa, ¿sabes? Igual puede salir bien ¿Qué pasa, Cetita? Ya veremos, ¿sabes? Espérate, que tengo que coger todo esto Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien ¡Moquetes! ¿Qué tal, Soulgun? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Buenas, Gerir Por favor No me encierren Señores Vale He comido mucho Mucho daño, eh Pero bueno De 20, papis Se viene Pero es muy complicado Entrar ahí, Tania Muy complicado No, no es cuestión de regalar un riñón Es más cuestión de visibilidad ¿Sabes? Porque le abren las puertas A creadores de contenido Que sean así Pues ya tengan Cierta Repercusión Y cierto Bagaje En En Twitch Y en Youtube Y creadores nuevos O pequeñitos La verdad que no los tienen muy en cuenta Pero por ahora Supongo que es por ahora ¡Uh! El PHD negativo Dame Hay cierta exclusividad Sí ¡Uh! Me cagaba un corazón negro ¿Cómo llegaron a ti? Bueno, yo conozco a Jackie desde hace mucho tiempo ya Conozco a su hermana Que es mi representante Conozco a Gata Crocker Que estaba ahí dentro ¡Qué raro se ve el LOL! ¿Es un nuevo modo rotativo? ¡Cállate, servatillo, coño! Que no se han pasado nueve meses Claro, exactamente Es básicamente porque a mí ya me conocen desde hace tiempo Un cintolpa Gente, esto pinta muy bien, ¿eh? Esto pinta muy bien, ¿eh? Una batería nos vendría bien Por Dios Muchas gracias por ese hosteito Una batería estaría crema, ¿no? High Priestess ¿Esto puedo cogerlo? No puedo cogerlo de ninguna forma, ¿no? PhD, peores píldoras Peores píldoras, pero las malas No, creo que no son peores píldoras Simplemente que las malas O sí Salen malas Pero las malas te aumentan el daño Está muy guapo, tío Vale, necesito una llave ¿No hay llave? ¿Cómo? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hay llaves? ¿El de 20 ha reroleado los consumibles? Ah, no sabía yo que el de 20 reroleaba los consumibles de la tienda, tío ¡Hostias! Honestamente no sabía que el reroleaba los de la tienda también 500 horas al Isaac, ¿sabes? Lo veo 500 horas al Isaac, XD 500 patadas en la cara ¡Oh, he cogido monedas! Ya, ya, sí sé lo que hace Pero yo pensé que solo lo hacía con los consumibles que estaban en el suelo O sea, con los que podías coger ¿Sabes? No No con los de la tienda también Vale, pues esta moneda las tengo que coger, tío Ok, puedo meter así Mierda Suerte si abajo me da exactamente igual Found pills The sun Mierda, tío Necesito llaves Lo podía haber utilizado aquí, ¿no? ¿Ya has probado el It Takes Two? No No lo tengo siquiera No tengo ese juego Yo jugué el primero Bueno, el primero O sea, el del mismo creador Jugué el... ¿Cómo se llamaba? Que era el de los tíos estos que estaban en la cárcel y tal Muy guapo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el primero, gente? Del mismo... Del tipo este Muy buen juego Los huecos finfus A way out A way out Ese Los huecos finfus, tío Me encantó, loco Llave Llave Ah Dios, que malos ítems Madre del amor bendito De la macarena morena Dame la llave, anda Pues me quedo sin poder entrar ahí Espérate El collar de mamá no daba llaves Sirve para algo la llave Hombre, esto es una sala de tesoro El collar que da... ¿El collar no daba llaves? O era... O era la... Ah, la del ángel Aquí, para aumentarte la probabilidad de... De pacto del ángel en el siguiente piso Rango y suerte Daba suerte Vale, vale No tengo forma de entrar A menos que pueda... ¿Entre aquí y hay una llave? Petro Podría tirar Petro aquí Me puede llevar algo ¿Tiraríais Petro aquí? ¿O lo tiraríais en la sala del ángel? Del siguiente piso ¿Qué haríais vosotros? Buenas, el tú ¿Qué pasa? ¿Podría en la siguiente sala del ángel? Y sacar Godhead o algo así, ¿sabes? Voy a guardarlo, voy a guardarlo A ver si nos podemos pasar el Gridier, tío Con esta mujer Y desbloqueamos algo Por cierto, ¿qué hacía el Celticross? No me acuerdo de nada, coño Soy un desgraciado Eh, aquí tenemos Redstock Estampita Esto es una mierda Estampita Voy a llevármela Oh, espérate un momento Espérate un momento Estampita No Me llevo esto Hola Hacker, ¿qué pasa? Buenas tardes ¿Me podría llevar...? No, esto no Bueno, sí Tengo dudas Me da latigazos, ¿no? Por Dios Oye, te abres O te hago un esquema, loco Ay, qué pesaditos son Mierda, he cogido una moneda Basta Los culos estos Qué asco dan Vale, perfecto Vale, espérate Putada, chicos No hay baterías ¿Puedo meter algún reroll? A ver si sale alguna Esto me recargaba El activable, creo, eh Amnesia no me da nada ¿Podemos romperlo aquí? ¿De alguna forma? ¿Qué tal, Dani? ¿Me podría llevar Esto y esto? Esto Ah, la batería No me recarga, tío Bueno A ver A ver A ver si podemos forzar un poquito We did it, boys We did it Ay, mierda Ay, mierda Vale Igual tenemos breaking run ya, eh ¿Qué pasa, droncito, lindo? Un momento, eh Un momento, eh Vale We did it, boys Gracias, droncito Por eso 19 meses, guapo Entonces, tenemos Batería aquí cargada Perfecto Necesito coger Una, dos, tres, cinco Vale Pum ¿Esto qué es? Judgment Ups Voy a coger esto Y... Un poquito más ¿Qué tal, Judgment? ¿Cómo estás? Pum Vale 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 Cositas Uf, una llave aquí La moneda de cinco Un poquito pocho todo Se abren... Ah, es verdad Es verdad, es verdad Tienes razón Eso es vida Coño, me he vuelto a olvidar Coño Toca hacerlo antes Es verdad ¿Esto qué es? Magician Necesito dinero Vale Vale, con calma, eh Tranquilos Necesito money Money, money, money Money, money, money Cofre de piedra Hostia Me faltan más cosas aquí, eh Vale Es que algunos tengo que abrirlos Para sacar dinero, ¿sabes? Vale Bien Bien Ay Sin querer Voy a coger este, sí Que es muy bueno Me da un corazoncito Este trinque no sé qué es Y... Papum Dinero ¿Esto qué es? Oh, jeez Necesito dinero, tío Uno Es que tengo que abrirlo Para sacar dinero Uff Esa es una pegada Espérate un momento Vale Ok Ahora sí Una mini battery Me olvido siempre De la batería Mira, ahí hay una A ver si puedo conseguir Una pequeña Vale Corita de Guppy Píldoras Vale Range down Me da igual Me da bastante daño Un corazón negro Ahí Clang, cling, clang, clum Que te da igual, ¿eh? Cualquier pequeño error Tampoco no pasa nada Get a walk Strange Get off the jail Que no pasa nada No es el fin del mundo Aquí podemos estar un buen rato, ¿eh? Vale Esto 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 Tenemos una llave cargada, ¿eh? La voy a renolear Y la voy a perder Ah, pero espérate Que tengo dobles, ¿verdad? Pumas Necesito algo de aquí ¿Esto qué es? Broken syringen O como sea No pasa nada No pasa nada Uh, el almaz Acel Párate Antes de seguir abriendo cofres Es que me olvido, tío Me olvido de lo de los cofres, ¿eh? Me están saliendo muy pocas cosas En el cofre, tío Me están saliendo muy pocas Hay una batería Maravilloso El tontito este Podemos reventarle, ¿eh? A ver si suelta monedas Vale, un cofrecito ¿Esto qué es? Ace of Spades Dios, qué complicado Está esto, coño ¿Alguien me explica Por qué me salen Tan pocas cosas En los cofres? Uno Dos Lo ha nerfeado Lo ha nerfeado Como que lo han nerfeado Vale, ¿ves? Esto sí Más cosas en los cofres Claro, es lo que necesito Ah, los cofres abiertos ya no se rolean Antes sí Ah, pues entonces ya da igual Dios, qué complicado Está sacando Está haciendo esto, tío Menos uno de suerte ¿Creéis? ¿Qué es eso? No cogí las bombas doradas Despistado Mira, de diez La mini batería Esta chiquitita El corazón dorado Me lo voy a llevar Y... No hay nada más aquí Me está costando la vida, ¿eh? ¡No! Me han caído encima, tío Vale, empieza a haber más cosas Empieza a haber más cosas Bien, 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 bien Esto está cogiendo otro matiz Empieza a haber más cosas Joder, gerir No cojas las cosas, bubo Uno, dos Es que estoy sin pasta, ¿eh? Vale, temperance Mierda El tontito este, tío Tengo el corazón dorado, sí Vamos a romperlo Tears down Esto me viene bien Para que me sube el daño, ¿eh? Tears down Qué poco dinero, tío Qué poco dinero, ¿eh? Ni un cofre Vale Vale Vale, una moneda de cinco Me gusta Un cofre aquí La píldora Carta de no sé qué Vale, más dinero Bien Más cofres Gracias Joder Me pincho Me da igual Me pincho Vale, vale Bien, bien, bien ¿Esto qué es? No sé qué hace el Pensil este Llaves doradas Una moneda de diez Vale, bien Vale, bien Bombas doradas Vamos a romper esto Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien No, voy a llevarme petro, ¿eh? O sea, no voy a relolear petro Voy a dejarla por aquí Sí, sí, sí El petro Ya está Vale Joder, ha costado un poco, ¿eh? Justice Gracias También Vale Esto empieza Esto empieza a coger color, ¿eh? Esto empieza a coger color Ha costado, ¿eh? Doble activa Uh, doble activa, papi Puedo buscar la sala secreta también Carta contra la humanidad ¡Uy, Dios mío! Podemos liarla, ¿eh? La tiro aquí Carta contra la humanidad La voy a liar, parda Igual rompo un poco el juego, ¿eh? Una mini batería Va a quitar, sí Va a quitar todo lo que queda aquí He cogido algo No sé por qué Hostia Oh, 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 oh Caca petrificada Vale Vale, 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 vale Señores Se viene, ¿eh? Se viene Breaking Run Vale Hemos luchado, ¿eh? Lo que hemos luchado esto, tío Hola, Jindo ¿Qué pasa, Jindo? Vale, perfecto, tío Vale, joder Lo que ha costado esto, tío ¿Me puedes subirme la vida? Darle a uno al niño ese ¿Subirme la vida con qué? Nah, en por culo el niño ese loco Vale, pumba ¿Esto es jera? Ya estaría Ya estaría Párate Vamos a abrir todo Tiramos jera Joder ¿Por qué no paro de coger cosas, tío? Vale Vale Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ahora sí se prendió, ¿eh? Puedo comprar las dos... ¿Eh? ¿Qué es eso? Gente, ¿qué es esto? Telescope Lens Seek the Stars Y ahora he multiplicado los cofres, es verdad Sí soy Hay una batería Hay un montón de baterías Uff Espérate, espérate Es que no voy a poder no coger cosas, ¿eh? No voy a poder no coger cosas Vale, voy a coger esto Eh... Esto Esto Vale, reroll ¡Coño de la madre! No sé qué me ha dado Vale Vale, eso se empieza a ir un poquito de madre Atento, que se empieza a ir un poco Eh, vi que hay un ojete llamado Nemesis Pero no sé qué hace The Hierophant Adictor tiene una transformación ¿En serio? Uff Mira esto, qué bueno, tío Vinky Mr. Dolly Y la engrapadora 25 Pues ya estaría, chicos Run rota ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices conmigo? Pues esto me está volviendo a jugar Isaac en directo Eh... Por la expansión Por Repentance Eh... ¿Cómo va? Vale, ya estaría Es verdad Pueden jugar las cosas ¡Hostia! ¡Dos baterías doradas! Hola, chats No, no tengo novia Yo... Yo soy un alma libre Yo de eso no quiero Vale La moneda de la suerte arriba a la izquierda ¿Cómo sabes cuál es de la suerte? Me... Me voy a sentar iguales Vale, si tú para mí Ojo ¿Ganamos? ¿Ganamos, chat? Vale ¡Uh! Última jeringuilla Espérate, la quiero Es la que te queda arriba a la izquierda ¿Cómo? ¿Qué llave de la... Qué moneda de la suerte ¿Esto qué es? Blessed Penny Este creo que es bueno, ¿no? Ahí me da igual si pierdo algún trinket Me da igual, chicos Hemos ganado ya la run, yo creo Ya que ante lo que tenemos Hemos ganado la run Jera Bagaz Métetela por el culo, hombre Vale Última jeringuilla ¡Pum! Spum El roll liber Y ya estaría, ¿no? Me voy a llevar algo de dinero Para el piso siguiente Va, no importa ¿Cómo sabes qué moneda es de la suerte? ¿Tiene algún brillo distinto? Brilla en verdecito Hostia, no me di cuenta ¿Hay algún aquí? Oye, pero... ¿Salen troll bombs doradas? ¿Me pueden salir troll bombs doradas? ¿Me pueden salir troll bombs doradas? ¿Qué es esto? Ah, The Carrier Es una carta como de otro color ¡Ah! La veo La veo La veo La veo Miradla Aquí ¿Veis? ¿Veis el brillo? Que es como verde ¡Ah! Ah, nunca me había fijado Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo ¿Seguro que no es nuevo? Me estáis trolleando, ¿no? Me estáis trolleando, loco The Hierophant ¡Ay! Yo pensaba que eso no era nuevo, tío Bring the power Eh... Batería Negativo Hay un montón de... Justice, vamos Temperance Temperance Puedo coger más ítems Espérate Voy muy rápido, ¿eh? Eh... Rompemos más o nos vamos Lo que veo que al juego le cuesta ¡Dame cosas, coño! Ace of Diamonds Si la tiro aquí ¿Qué pasa? Si tiro Ace of Diamonds Aquí la lío, ¿no? Lo transforma todo en monedas, ¿no? Ace of Diamonds Vámonos Vámonos Coins más coins Vale, me llevo más de esto Blood Cloth El halo No puede faltar Velocidad de ataque Experimental Treatment Hemos salido ganando Vámonos 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 ¡Upa! Qué bonito es romper una run Ni me acordaba lo que era romper una run, tío Es que ni me acordaba de lo que era romper una run Edmund, cabrón ¿Y ahora? La gaza otra vez Me falta el... Sí, sí Me falta el último ¿Qué es esto? Gigante Bin Mega Farts Que amplifica los pedos o algo Devuélveme mi restock ¿Qué significa lo de romper una run? Hombre, ¿a ti te parece normal lo que está pasando, Dani? A ver Romper una run Es Digamos Poner todo a tu favor Para conseguir Docenas de ítems Sin mucho esfuerzo ¿Vale? Sin buscarlos Hacer magia con el dinero Para multiplicarlo Y sacar objetos de situaciones extrañas Como las que estás viendo Es complicado de explicar Aquí yo podría estar de forma infinita Sacando todos los ítems del juego, ¿eh? Hasta que el juego se rompa de alguna forma Hasta que se te crashee o algo ¿Qué puede pasar? Experimental Pill No me interesa mucho Estoy cogiendo cosas No sé de qué son Pinchos Vale, me llevo más cositas Esto es una mierda Los palillos Croquet Penny ¿Un regalo? Vale, espérate Voy a matar al boss ¿Regalito? ¿El Dead Bird? ¿En serio? Mierda todo Vale, ¿esto qué es? Uh, Two of Diamonds Me gusta, me gusta Me representa mucho Vale, dame mi D20 otra vez El pie ¿Cómo funciona? Eh, ¿cómo funciona el Lucky Foot Con el PH de malo? Las cosas que me quitan No me deberían quitar Y me da el daño igual Perks I can see forever ¿Cómo funciona? No me bajan stats Pero me dan el daño Look down A ver Si me baja Si me baja Si me baja Pildoras normales Se contrarresta el asunto ¿No? Holy Card Mira, voy a coger Holy Card Holy Card Me la quedo Uh, a ver ¡No! Eso tendría que ser ilegal Espérate ¿Por qué no se ha roto? Ah, vale Es un corazón de hueso Podríamos liarla ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte! La mantita Que me gusta a mí mucho La chiqui Me la he jugado, eh Multiplicando eso Me la he jugado Que flipas Podría comerme todo esto Pero comerme el Crooked Penny No me interesa lo más mínimo La verdad Eguaz Eguaz Otro Eguaz Pero Voy a coger un poquito más de cosas, eh Corazones podridos Los voy a coger Me da igual ¿Esto qué es? Ace of heart Ace of heart Yo creo que me voy a ir ya, eh Chicos, esta run Está ganada Yo me voy a ir ya No tiene sentido Seguir aquí Rompe más, dicen Pero estáis loquitos, eh Dame Lupos cobalt Booster pack Es un poco truño, ¿no? Ace of diamonds Ah, qué pena Bueno Carne podrida La percha Matchbook Hemos perdido Petro, ¿no? Chicos Hemos perdido Petro Más he perdido la guerra Coño Two of spades otra vez Quita ¿Y ahora? ¿Qué coño pasa con Eguaz? Me salen 30 runas de Eguaz Quita coño Vale Más gente O nos vamos ¿Esto qué hacías? Ah, esto era tamaño, ¿no? Tropi, no sé qué Miconium ¿Otra vez Eguaz? Me estás tocando los huevos ya Qué pesadita La manzana pocha esta No puedo utilizar el void Es que se utilizó el void Hostia, mira Una llave roja Habrá habitaciones de esas aquí Eh, mira Habrá habitaciones de esas aquí ¿Qué ha pasado? ¿Y mi habitación? ¿Y mi habitación? ¿Qué ha pasado? Me han timado Que flipas Voy a timar Coño Clank, clank He renoleado una super batería Me da igual ¿Qué es eso? Calcetines Orphan socks Velocidad Y tus pies Se sienten más fuertes Primera es que lo cojo ¿Qué es eso? Es como el callo Qué guapo Pero algo diferente Tendrán que hacer, ¿no? No hace nada diferente El callo Pero aquí Lo de la habitación roja Me acaba de dejar rayado Porque no ha funcionado El callo es un trinket Ya, pero no sé Igual tendrá que hacer Algo diferente El callo Ah, vale Es lo mismo entonces, ¿no? Ace of hearts Monedero Yes, mama Suelta hacia abajo Me da igual Get up Adicted Comida Más daño La llave de mamá Vale Con eso podemos romper Más todavía, ¿eh? Así que A romper Un poquito más Un momento Me tiene que dar el dinero, ¿eh? Vale Estoy cogiendo mil cosas Vale Yes, mother Ya está Porque esto metes un reroll Y en los cofres Te tienen que salir mil cosas Supuestamente Bueno, los borrados Dime que saldrán más cosas ¡Eh! La cuchilla dorada ¿Eso qué cojones es? Es verdad El trinket Ahí estamos Ahí estamos Las cosas Bien Seguimos rompiendo ¿Qué es la cuchilla dorada? Curvet Horn A ver, Curvet Horn Tú te vienes con papá, ¿eh? Curvet Horn Se viene con papá Te gasta 5 monedas Y te da daño Por una sala Hostias Esta op, ¿no? Uh, volar Vale Se desbloquea teniendo 99 monedas Y perdiéndolas todas En la misma partida Gastas monedas Por daño Si yo hiciera un personaje para Isaac ¿Cuál y cómo sería? Esa pregunta es muy complicada, tío La verdad que no tengo Ni puta idea, ¿eh? No, no lo he pensado nunca Muy buena pregunta, la verdad Voy a pensarlo Doble activo Madre mía Socorro, gente Se está liando, ¿eh? Se está liando esto ya, ¿eh? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío El lápiz Lo han recoloreado, por cierto El icono del lápiz No sé qué está pasando, tío Monedas, monedas, monedas Puedo llevar void Sí, es verdad Bueno, puedo quitarme Eh El crooked penny Vale Caos Puedo hacer esto y comerme eso, ¿eh? Me puedo comer Mr. Me también Eh, papilongles Uh, caja de amigos Vamos a liarla un poquito Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué dispara así? Ah, por el cuerno Esto es una fumada, ¿eh, gente? Otra vez Eguaz Me tiras hasta los huevos Madre mía Madre mía Eh, mi caos Aquí Venga, mejor dicho ¿Quién es esa alma? Ah, ese es el El Mr. Me, ¿no? Qué bonito romper una run, gente Qué bonito romper una run, coño ¿Qué ha pasado? No Me he metido en una trampilla No, tío Me he metido en una trampilla La puta pala Me cago en la puta Me voy a comer eso Bueno, yo creo que esto está un poco roto, ¿no? Bienvenidos a la Breaking Room ¡Hostia! El hueco de la escalera Oye, en la torreta esa ¡Lol! Cuidado con el hueco, ¿eh? Está bien Muy normal todo ¿Esto qué es? ¡Hostiajera! Me la llevo Romper Magi Faith Mmm... ¿Me puedo comprar esto? Esto Y comérmelo Espérate, me como esto también Espérate Me puedo comer esto también Y me puedo comer esto también Vale Ahora puedo hacer así ¡Pum! Me lo como todo ¿Me borro? Que sí, que sí Que me lo como todo Me da igual Hostia, he perdido Courbet Me lo dejé arriba Me dio Bloody Lost Chicos, me voy ya, ¿eh? Esto es una locura, tío Ahora se te llena de bombas Ahí está la gracia, amigo mío Kidney Bean Mira la máscara de Eva Como le gusta a Shad ¿Socorro? Muérete ¿Por qué me aparecen encima? Injusto Quita, bobo ¿Qué pasa, Manu? Buenas tardes Eh, no, no No voy a romper más, chicos Ya está Ya estaría bien, ¿eh? Me llevo esto porque me sale un poco de la... ¡Uh! Los clavos Los clavos están ricos, ¿no? ¿No? Lo acabo de matar de un bofetón Me gustaría llevarme los clavos, tío Me falta una moneda ¿Cupi? Me falta una moneda, tío Joder ¿En serio? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿La moneda, coño? Tuve que haber duplicado con jera Me suena, polla ¿Moneda? ¡Ah! Let's go Vámonos ¿Otro Lumpos Cobalt? ¿El segundo? Me han dado dos Lumpos Cobalt Me falta un guppi, ¿verdad? Podría buscar las habitaciones secretas Pero... ¡Qué pereza, tío! O sea, estoy tan roto que ya no me... Me apetece buscar nada, ¿sabes? Te imaginas que Gridier me mata Hostia, si Gridier me mata Me desinstalo el juego Cierro stream Y... Voy a misa todos los domingos Cuántos corazones, ¿no? No le pego, coño No le doy 32 de daño ¡Mama mía! Muy bien Me llevo esto Y ya de paso Me termino la llave Que me falta, ¿sabes? Ahí está Llave completa Pues porque sí Porque me apetece Y de aquí me puedo llevar algo Me puedo llevar esto Y ya estaría La desliza A mí no me gusta Bueno, ¿y está vacilada? ¿Que sale el boss ahora cuando vas a entrar? Un poco de disrespect, ¿no? Mira la torreta Mira la torreta Y sin embargo El cabronazo aguanta Por... Por la armadura ¿What? ¿Y subida? ¡The High Priestess! Está bien Está nerfadísimo Vale, pues Tarea, chicos Hemos desbloqueado La High Priestess Invertida No sé qué hace 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 No sé qué hace